En medio del dolor y la desesperación, esta madre llora impotente la muerte de su hijo, uno de los jóvenes acribillados a tiros por agentes policiales por alegadamente haber asaltado una farmacia en el sector. El vocero de la Policía Nacional, General Nelson Rosario, informó que Michael Constanzo Martínez, de 21 años, en José Ramón Alcántara, tenían un prontuario delictivo y que el carro en el que se transportaban era robado, al igual que una pistola que poseían al momento del incidente. Se trata de tres jóvenes con, hasta el momento, la comprobación de una serie de datos delictivos, que en la mañana de hoy, agentes de la Policía Nacional que patrullaban en función preventiva en el sector de vivienda, Los sorprendieron mientras trataban de realizar un atraco en un carro Honda Accor color blanco, dándole seguimiento, ellos en la persecución abandonaron el carro y se introdujeron en una casa que está en la calle Simón Orozco. Sin embargo, la adorsión ofrecida por la policía dista mucho de lo que alegan sus familiares. El carro no es robado. El carro, inclusive, lo compró con un dinero que le debía su primo, su primo hermano donde vive, para ponerse a conchar. Nunca ha usado alma de fuego. Ramón nunca ha usado alma de fuego y mi hijo no tenía alma de fuego. Que me desalmen el muñeco que ellos armaron porque se les dañó ahí. Ahí se les dañó. Ellos no contaron con que mandaron esos mensajes y que esos mensajes dicen clarito pelado, que estaban presos a las 2 de la mañana y que estaban presos a las 10 de la mañana todavía. Entonces no puede ser que a las 11, que a las 12 del día, ellos estuvieran en un enfrentamiento a tiro con la policía. La familia asegura que la policía armó todo un teatro para ganar adeptos, pues aseguran que resulta inexplicable que los hechos se hayan dado de la forma en que narra la policía. Pero si lo hubo en mi vivienda, entonces sacaron a esos muchachos de la cárcel, de donde estaban detenidos, y los llevaron entonces al lugar de los hechos para acribillarlo ahí. La policía informó que sigue tras las pistas de un tercer involucrado que huyó en el momento del atraco, por lo que las investigaciones continúan. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.